Con la presencia de México, la Ciudad Española de Valladolid celebra el 13º Concurso Nacional de Pinchos y Tapas, con lo que se convierte en la capital mundial de este pequeño bocadillo, que suele servirse con una bebida y que en este escenario suele presentarse con creatividad y combinación de sabores. En el Concurso Nacional de Pinchos y Tapas compiten 48 cocineros finalistas de todas las comunidades autónomas españolas. El chef Alberto Chicote, dinamizador de los reality shows Pesadilla en la Cocina y Top Chef, preside el certamen. Siendo jurado de este 13º Concurso Nacional, el director de Productos Turísticos de la Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato, México, Rogelio Martínez Caballero, manifestó su satisfacción de participar en un evento que es referente del pincho y la tapa a nivel mundial. La tapa mexicana es el taco, es nuestra tapa, pero no solamente eso, sabemos que en México y en Guanajuato hay influencias de la cocina francesa, española, inglesa, por supuesto nuestra cocina indígena, que se ha adaptado a estos formatos de tapa y de pinchos, esto es un precedente para que en futuras ediciones, en futuros años, más cocineros mexicanos, más cocineros de todo el mundo, vengan y participen a este evento que es un referente del pincho y la tapa a nivel mundial. Será hasta el próximo 12 de noviembre que el Festival de la Tapa difundirá en Valladolid estos pequeños platillos presentados en los concursos, junto con numerosas actividades como las muestras culinarias de Guanajuato, Perú y México. Con información de Adela Maxuini e imágenes de Carlos Mesa y Adela Maxuini, enviados, Notimex.